¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Yola. Hoy voy a preparar unos frijoles charros. Vamos a ver los ingredientes. Bueno amigos, aquí tenemos los frijoles recién cocidos que preparé para esta receta. También tenemos cebolla, chorizo, salchichas, chile serrano, cilantro, tocino, ajo, jamón, jitomates y las cantidades se las dejo abajo. Amigos, ya está todo aquí listo. Ya piqué el jitomate, la cebolla, todo para empezar el proceso de los frijoles charros. Vamos a la estufa. Aquí vamos a empezar a freír el cocino. Y dejar que se cría, que se cocine, hasta quedar bien doradito. No le ponemos nada de aceite porque el cocino va a soltar toda la grasa. Después de 4 minutos, más o menos, el cocino ya está cocinado. Así es como yo lo quiero. Ahora le voy a poner el chorizo. Vamos a agredatarlo y vamos a cocinarlo también como por unos, más o menos unos 4 minutos. Vamos a dejar que se cocine junto con el cocino. Para que junten su sabor. Está a fuego, a fuego medio, para que no se nos vaya a quemar. Ustedes le van tanqueando la temperatura para que no se les vaya a quemar, a cocinar de más. Aquí está. Ya casi termina de cocinarse, pero lo quiero que se cocine un poco más. Huele rico, rico, rico. Yo ahora le voy a poner la cebolla, para que se concentre con el chorizo y el cocino. Voy a freírlo con un poquito que se cocine junto con el chorizo y con el cocino. Lo dejamos otro ratito para que la cebolla se cocine con esto. Después de que la cebolla ya se acitronó, voy a poner el jamón y las salchichas. Acuérdense amigos que todo esto ya tiene sal. Así que no van a tener que agregar, posiblemente no tienen que agregar sal. Pero ustedes lo prueban y si a ustedes les hace falta, pues le añaden sal. Vamos a dejar que esto se cocine también. Está a fuego medio-bajo, porque no quiero que se me vayan a quemar de más. Ahora le vamos a poner el jitomate picado. Junto con el ajo y con el chile ferrano. Y amigos recuerden que las cantidades se las dejo abajo. Bueno, miren que rico está quedando todo esto. Esto les queda muy bien para una carne asada. Para que lo coman y lo acompañen con su carne asada, les va a quedar muy, muy sabroso. Y dejamos que el jitomate se cocine junto con todo esto. Junto con todos los ingredientes que le hemos puesto. Vamos a dejar que esto se cocine. Que se ablande bien el jitomate con el ajo y el chile. Aquí estamos todavía amigos. Ya se cocinó todo junto. Ya está listo para añadir nuestros frijoles. Hay que ponerlos con el caldito para que salgan jugositos. A mí me gusta que queden aguaditos. Para poderlos servir casi como una sopita. Pero a mí me gustan así aguaditos. Estos son frijoles peruanos. Pero pueden hacerlo con frijoles pintos. Sí, frijoles pintos. Y yo los estoy haciendo con frijoles peruanos. Pero vamos a ver. Voy a poner más calditos que a mí me gustan. Que queden jugositos. Para su carne asada es lo más sabroso. Voy a probar. Están bien de sal. Están bien de todo. Vamos a dejarlo servir. Y luego vamos a añadir nuestro cilantro. Amigos, miren cómo está hirviendo. Miren qué rico se ve. Miren qué rico se ve. Ahora solo le vamos a añadir nuestro cilantro. Ya picadito. Lavadito. Y vamos a dejar que hirva por otros cinco minutos. Y ya está listo. Bueno. Amigos, ya hirvió por cinco minutos más. Ahora vamos a probarla. Mira qué rica está. Vamos a probarla. A mí me gusta así aguadita. Y la vamos a probar. Bueno, amigos, déjenme probarlo. Para darle el gusto bueno. Vamos a ver. Qué rico queda. Amigos, está muy rico. Muy sabroso. Bueno, amigos, así quedó la receta. Y quedó muy rica. Una receta muy sencilla para compartir con la familia. Bueno, amigos, síguense cuidando. Muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!